La verdad es que la Navidad yo tengo... los recuerdos son bastante buenos. Había una iglesia, niña y todos los jóvenes no íbamos a la iglesia. Echamos la misa del gallo, como crías nos lo pasábamos a bomba. Mi familia todos los años hacía zarzuela, con gambas, arroz, almejas. ¡Ay, mira! Hacíamos petiños. Había vino de aceite, fruca, canela, luego canela frita, no sabía que algo he pasado por canela y azúcar. Había la familia, el fill, la filla, y los que venían, pues un besado muy bien. Papas, ¿no tienes el día 25 de nele? Después ya vienen reyes, día 6. Un piano, de esos de pilas. Ui, 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 els canelons que feia la meva mare, que eran molt bons. Después el rustic, i els torrons i les neules. Acabar catar de reyes, salimos por las calles cantando, y los villancicos. Y si nos cangás como los trascadores del pueblo, nos la alumnaba, y entonces se juntaban los reyes, y los niños iban detrás y en otra cajosa. Tenía problemas, 7 u 8 años, y yo. Nos liábamos allí un jaleiro. No era el... Espera. Se me va. Tot teníamos árbol en la mano y estábamos naciendo porrasco y dos acos, ¿eh? Ui, això de les cançons, malavit, malavit. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que no... El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet rosiblanquet, rosiblanquet. Fi de la Bersa Maria, nens nata en una establia, fum, fum, fum. Allí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Allí dalt de la muntanya, fum, fum, fum. Si n'hi ha dos pastorets, abrigadets, abrigadets. Amb la pell i la samarra, menja nous i botiparra, fum, fum, fum.